Durante toda mi trayectoria periodística he tenido una serie de situaciones que van desde las amenazas, los amagos, las provocaciones, las seducciones y siempre he sido inflexible ante este tipo de situaciones, lo que sí es una realidad que siempre he propugnado por ejercer un periodismo limpio en todos los sentidos. Así es que, y también me ha tocado por supuesto que algunas fuentes de información de muy mala fe visitan a mi director, visitan a mis superiores para tratar de que me censuren. Ese fue el caso con la gente del establo de Julián Magdaleno, que así se hacen llamar, pero bueno, ese fue el caso, visitaron a mi director con esa misma intención. Por fortuna, y para que lo sepan, con Jaime Barrera tengo una amistad no solamente de un año, sino de casi 30 años. Nos conocemos perfectamente bien y sabe, que yo no miento, que todo lo que se ha dicho en la columna contragolpe ha sido una realidad. En ese sentido, yo les pregunto, ¿y por qué cuando se le dieron portadas a sus peleadores jamás visitaron a mis directores? ¿Acaso no recuerdan que fui yo, que fui yo el que hizo la primera entrevista del Canelo? El que hizo la primera nota informativa del Español Álvarez cuando nadie lo pelaba. De que fui yo quien hizo una serie de reportajes del Chololo Larios cuando nadie tampoco le hacía caso. Todo eso pasa a segundo término, mas sin embargo las circunstancias cambian cuando se trata de ejercer un periodismo totalmente independiente. Creo que el error que cometí, y esto tengo que admitirlo, es que en alguna ocasión, don Rafael Mendoza, quien es mi amigo desde hace muchísimos años, pero mucho antes de que tuviera relación laboral con Chepo Reynoso, me invitó a participar en los trabajos que estaba haciendo con el Canelo Álvarez. Por consecuencia, con los trabajos que hace con producciones deportivas de Ricardo Maldonado. Y en ese contexto debo confesarlo, que a lo mejor me equivoqué, porque yo nunca había ejercido un trabajo de esa naturaleza, pero me dejó muchas satisfacciones. Tuve la oportunidad de conocer con mayor profundidad a don Rafael Mendoza, a quien le tengo mucho agradecimiento por haberme invitado, porque me proporcionó un aprendizaje. Nada más quiero aclararle, yo nunca trabajé para el Canelo Álvarez, ni tampoco para el Chepo Reynoso, por lo tanto, no tengo ningún conflicto de intereses. Sigo siendo independiente en mi ejercicio periodístico, y así continuaré.